Y por tanto, son injustificadas las protestas de los jugadores de Kiev. Ha recuperado y el público le aplaude un balón Ferrer, quien juega a Slaudrup, floreando al capitán Lovny, retrasa Slaudrup para Koeman, este a Ferrer, Ferrer de nuevo a Koeman. La combinación ahora ya es vertical. ¡Qué jugada hizo Romario que puede marcar el tercero al poste! ¡Qué jugada de Romario!